No me pidas que te olvide Si yo pudiera lo haría Pero ese amor es tan fuerte Y crece día tras día Si yo pudiera te juro Juro que te olvidaría Ya lo he intentado mil veces Ya me aleje de tu vida Y regresa dos mil veces Para buscar tu caricia Sin ti no sé lo que hacer Sin ti no vale la vida Yo sé que te lo estás sufriendo Yo lo sé Porque me estás amando a mí Y a ella también Yo soy tu amante Quien te llena de placer Y ella es tu esposa Tan querida Yo lo sé Entre dos aguas Navegar difíciles Dos sentimientos Tan distintos a la vez Yo soy tu amante Quien te llena de placer Y ella es tu esposa Tan querida Tan querida Yo lo sé Yo soy tu amante Tu amante La que te llena de placer Sin mí Tú no serías el mismo Soy quien te llena de placer Yo soy tu amante Tu amante La que te llena de placer Decídete 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 Que yo ya de esto me casé Yo soy tu amante Tu amante Tu amante La que te llena de placer Decídete Y vaya El que se va Hoy soja Y el que viene No está de más La, 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 la Yo soy tu amante Yo soy tu amante La que te llena de placer Ay cariñito Tú no te olvidas de mí Tú no te olvidas de mí Yo soy tu amante Tu amante La que te llena de placer Raku, 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 raku Con cariños son de azúcar De colombia De colombia De colombia